El deslizamiento de tierra ocurrido en la vía Las Mercedes-Los Bancos cobró la vida de Julio Manzano, quien falleció la mañana de este lunes en el hospital Gustavo Domínguez. El hombre iba en una motocicleta cuando se impactó con unas rocas. Los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron a este lugar para colaborar y despejar la vía. Julio iba con su cuñado, Eddie Espinosa, de regreso de su trabajo. Él estaba conmigo, él se accidentó conmigo. ¿Y él le decía algo después del accidente? En el momento, quedó inconsciente de contado, entonces no pudo, no habló ni nada, quedó inconsciente. Según Espinosa, una ambulancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador auxilió a Julio y lo trasladaron hasta el hospital Gustavo Domínguez. Pero sus familiares aseguran que no recibió atención inmediata. Mi sobrina ahorita a las 8 de la mañana acaba de fallecer y no le han hecho nada aquí en el hospital. Como me decían que aquí en el hospital no hay nada ni para hacerle una tomografía. Entonces yo no sé que el hospital no tiene nada, se cuenta cómo hacen morir los pacientes. Y no me le quisieron dar el pase para la clínica Cuba Center. No me negaron la ambulancia, me negaron todo hasta ahora. Sin embargo, el personal médico del hospital informó que la situación médica de Julio era grave. Un joven que viene en un estado crítico, por eso tenemos justamente también la presencia de nuestro jefe del departamento de emergencia, servicio de emergencia, quien fue quien recibió al paciente en horas de la madrugada. El médico emergenciólogo Rafael Lomaña explicó que el joven de 27 años presentaba una fractura en el cráneo. Las condiciones con que ingresa el paciente, ingresan muy malas condiciones y la primera solicitud que se hace, los primeros pasos a seguir es estabilizar al paciente. A pesar de que sepamos que el paciente fallece, nosotros hacemos todas las medidas de soporte, o sea, las drogas, la ventilación. Julio deja a una niña de 7 años en la orfandad y entre sus familiares la sensación de que se pudo hacer algo más por ayudarle y salvarle la vida. ¡Gracias!